¡Hey muy bienvenidos todos aquí! Soy Comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos en Monster Hunter World Ya sabéis que es domingo, pues hoy toca un poquito de variedad Y de nuevo continuamos un poquito con Monster Hunter, que se está jugando bastante y me gusta mucho este juego Pues bien, hoy os vengo a traer un 2x1, vamos a traer un Teostra más un Ergigante los dos Tempered o Curtido en español, que son la dificultad más tocha que hay actualmente en el juego Que si tienen el aura morada esa, y meten bastante fuerte Y bueno, simplemente como ahora mismo lo que estoy haciendo es farmear las draconitas especiales Para poder mejorarme las armas y todo eso, pues tengo que ir haciendo dragones ancianos Es lo que además también me da más experiencia, ¿no? A la hora de subir Así que en este caso, bueno, pues os dejo estos dos intentos Bueno, a mitad de ellos, ¿vale? Porque primero vais a tener el Teostra, que lo tenemos ya por aquí Que os lo he enseñado un poquito, estábamos sin pegarle y tal para que viniese todo el mundo para que lo vieseis un poquito Pero bueno, este es el Teostra, ¿vale? Y luego entre medias pasaremos al Ergigante Pero antes de eso os enseñaré la armadura y el set completo que estoy utilizando ahora mismo Para que veáis lo que yo uso, porque realmente no es el arma ni la armadura 100% que llevaba en este gameplay Ya que este gameplay es de hace unos cuantos días, quizás de una semana incluso Y luego tengo la otra, que es con un set muy parecido al que llevo actualmente Pero no está full, igual que lo tengo ahora Así que bueno, hablaremos de ello entre medias, como os digo Así que son dos tries, como os digo, con gente random No son amigos míos, simplemente pues cuando algún día que estaba jugando solo De hecho, esto fue creo el otro día que YouTube no iba, ¿vale? Y dije, joder, tenía que estar esperando pendiente cada 15 minutos Para ver si podía publicar el vídeo porque estuvo como 3 horas sin funcionar Y bueno, pues mientras tanto iba haciendo unos cuantos monstruos Y cada vez que me acababa uno miraba, refrescaba a ver si podía subir el vídeo, ¿no? Entonces en este caso, este día jugué bastante Y me tocó esta... bueno, ya sabéis que voy refrescando investigaciones Y voy pillando de gente porque yo no tengo... bueno, tengo una energía grande pero es muy caca Pero esta del Teostra no era mía tampoco, ¿vale? Era de una persona, del link este, ¿no? Supongo que es el primero, el de color rojo Y bien, en ese caso, ¿vale? La gente esta... yo no utilicé demasiadas flashes en este aspecto Pero la gente esta, la verdad es que le acribilló a flashes, lo matamos súper rápido Prácticamente este lo matamos en muy poco, 4 minutos prácticamente Y bueno, aquí por ejemplo justamente se para Aprovecho a tirarle esa piedra justamente para romper Ahí hay que jugar muchas veces con los elementos del mapa Y en este caso, en esta parte le puedes tirar un par de cristales en la cabeza Y lo puedes reventar en el suelo, ¿no? Así que era una misión además de esta, de típica que tienes que darte prisa de 15 minutos, ¿no? Que hay que hacerla muy rápido Y los compañeros jugaron súper bien Yo también le metí bastante caña Y iba con un arma de Draco para pegarme fuerte al Teostra que le hace bastante daño Y bueno, pues un par de errores que había por ahí Que me he dado un par de veces Pero no es ningún speedrun ni mucho menos Simplemente pues quería aprovechar a que me salieron los dos Muy muy rápido, junto con la gente Pues para que tuvieses el vídeo, ¿no? Así que bueno, ya os digo, aquí la gente esta Le acribilló a flashes Yo cada vez me voy acostumbrando más al tema de tirar las flashes Porque cuando vuelan siempre les tiras Y es muy bueno para meterle algún combo chulo O pegarle fuerte Además estamos jugando 4 y los 4 estamos dándole bien Pues reciben muchísimo daño, ¿no? Así que no sé, me sorprendió Porque claro, estos monstros actualmente Digamos que es lo más difícil del juego que te puedes encontrar Hombre, no son los más difíciles como tal Yo creo que el más difícil de todos es el Kirin Sinceramente, en mi opinión, ¿vale? Por lo que te pega y por cómo se mueve Y por lo duro que está cuando se enfada Pero, bueno, dentro de lo que da Es un Dragones de Ancianos Es la dificultad curtido Con lo cual es la dificultad más útil del juego Así que me sorprendió hacerla tan rápido Porque ya sabéis, cuando juegas multi Los monstros tienen más vida Así que es verdad que hay gente que hace speedruns Y que juega solo y tal Y bueno, va a tope, ¿no? Va por los monstros Se mete la... No sé, el potenciador este de afinidad Se mete objetos Y va a piñón a por él, ¿no? Hacerle combos y tal Pero yo no juego así Yo simplemente estaba farmeando y tal Y salió esto muy rápido Y yo que sé Por lo que quería enseñar, ¿no? Porque son dos monstruos Que todavía no se había traído al canal En el gigante sí Pero no en esta dificultad Así que bueno Además son monstruos que, como os digo Que en esta dificultad En una tontería te matan O sea, de hecho este tiene un ataque Que no lo hace en toda la pelea Porque no le dejamos Que se eleva y explota Y si está relativamente cerca Incluso un poco lejos Si no te mata Te deja a esto O sea, te deja reventado Y en el gigante tiene un ataque Que es el que se lanza volando Que te revienta Por ejemplo aquí Que hago un poco el tonto Debería haberme cubierto con el escudo Pero no tenía las armas sacadas ¿Veis como con la llamarada? Me revienta O sea, me destroza Y digo, bueno Pues ahora que se está escapando Vamos a aprovechar a curarnos Estaba preparando la flash Y no me equivoco Pero creo que no le llego a flash Sí, le llego a flash a Dios finalmente Aunque los compañeros también están atentos Y bueno, aquí es finalmente Cuando le finiquitamos Y ya estáis viendo Que el pobre pues recibe un montón Y nada, pues aquí Mientras le rematamos Eso, decíos que ahora vamos a ir A enseñaros un poquito el set Aquí le volvemos a tirar al suelo O sea, es que pilló muchísimo Le rompimos los cuernos Que no es demasiado complicado Al teostra Le rompimos también las alas Como estáis viendo Y nada Pues cuando toca un equipo así de gente Porque hay veces que te toca gente Que es muy tonta, ¿no? Y que muere de manera estúpida Es decir, de vez en cuando Puede ser por un fallo Por mala suerte Que te mate el bicho Pero no que llega Y según llega muere Y luego llega otra vez Y muere otra vez Hay gente que te toca así Y te jode las misiones, ¿no? Pero en general Cuando juega gente Que va tan bien O sea, que juega tan bien Y que va a piñón Como tú Se hace súper rápido Y súper a gusto, ¿no? Y no hay ningún tipo de riesgo En la misión De hecho, como os digo Lo que me dio el Teostra Bueno, en este caso Ya es el set que llevo actualmente El que más utilizo Veis que hay un montón de sets guardados Pero básicamente en todos Utilizo el mismo equipo Excepto en el de las duales Del Teostra Que tengo algo más Para potenciar nitro Es decir, utilizo la misma armadura Pero le cambio las gemas Ahora, rápidamente Vamos a ir con Para que veáis las habilidades Que tengo con la armadura Combinada con las gemas En primer lugar Pues por el set del Xenoyiba Tengo esa Luego tenemos el bonus de salud Al máximo Para tener más vida Bonus de punto débil Para incrementar el tema De los críticos También el antiplagas Carga prolongada Bonus de críticos Para incrementar el poder De los críticos El otro es Cuando le das en un punto débil Haces más críticos Esto sí que es verdad Que con la cigua Me la podría cambiar Porque la cigua que llevo Es para incrementar el bonus De punto débil Pero lo podría cambiar Por el de bonus críticos Ya vería Y bueno, ya estáis viendo Que tengo que cambiar Alguna gema más Que no tenía Bonus no elemental Es muy importante La verdad Y el bonus de afinidad Para mejorar un poco Porque el arma del diablos Tiene afinidad negativa Aunque con la otra habilidad Se complementa un poco Pero bueno Igualmente ya estáis viendo Todo lo que llevo Sin más Es un set bastante completo Y he dedicado sobre todo A críticos Y hacer daño Con los críticos A potenciar A intentar pegarle Los puntos débiles Para subir el crítico La afinidad En este caso Y poder pegarle golpes críticos Que hacen mucho daño Y bien Pues aquí vamos Llego el último A la misión Y esta es la misión Del gigante curtido Que para mí Es uno de los bichos Que más fuerte pega O sea Que te puede matar Aunque no sea culpa tuya O sea Yo por ejemplo Tengo el escudo Y con el escudo Pues si veo que viene volando Hacia mí Si lo pongo Y no me pega del todo bien Lo paro entero Pero hay que tener cuidado Con ese aspecto Así que bueno Por aquí estamos ya Como veis en este set Tengo más defensa Tengo más ataque No tengo ataque de drago Pero bueno Tengo más vida también Voy mucho mejor También me puse el manto de vitalidad En este caso Para no recibir daño Aunque me gusta más El de firmeza Pero cuando consiga El potenciador de afinidad Que todavía no lo he hecho Pero tengo pendiente de hacerlo Seguramente me lo pondré Con el de vida Ya que bueno Es muy importante El tema de afinidad Para meter críticos Bueno pues eso chavales Aquí os lo dejo Como veis Como podéis apreciar Los monstruos que son De curtido O tempered Tienen como una tonalidad Un poco más Metálica Vamos a decir Morada Un poco más púrpura Y tal Y este se nota Sobre todo en los cuernos Que lo tiene como Un poco más brillante Este color morado Y es un monstruo Como os digo Bastante peligroso O sea te puede matar En un suspiro Lo que pasa que aquí Fuimos totalmente a piñón Si que es verdad Que me va un par de veces Pero la verdad Es que juega bastante bien Y yo personalmente Creo que Que el arma del diablos Me lo recomendé El otro día No la tenía hecha Y dije voy a hacérmela Que me lo había recomendado La gente y tal Y es que va súper bien Puntos débiles Es que madre mía Como meta un crítico con esto El daño es espectacular Cuando hago el ataque final Quita un montonazo de vida Y además Cuando estoy con gente Porque cuando juegas solo Es más difícil Spamear tanto el ataque final Pero cuando estás con gente Cuando veo que está un poco distraído Yo no paro Empiezo a meter el ataque final Y que pille Pero si este va súper bien Yo os he dicho Por ejemplo aquí va a hacer El ataque este Que después de matar Me pongo el escudo Y lo paro Si no me viene a mi Y solo me pega una vez Lo paro de sobra No me hace ningún Ningún tipo de daño Pero ya estáis viendo Y nada chavales Pues eso actualmente Para los que preguntéis en el juego O sea yo a ver En el canal de segundo También he subido muchos vídeos Pero si queréis como os dije Os podéis subir alguna guía De algún arma Aunque ya hay gente que lo hace Pero bueno yo personalmente Siempre utilizo este arma Aunque ya he visto Que en los sets También tengo algún set de duales Arco depende Si quiero romper por ejemplo Cuernos de bichos Creo que el arco es mucho mejor Por lo menos por como juego yo Tengo también de la katana Entonces tengo varios sets Y varias armas También tengo el glime insecto Que ya aprendí a usarlo Y es muy divertido Pero al fin y al cabo Para mi el arma más poderosa Que si que es verdad Que no es del todo fácil de manejar Pero para mi es esta Vale o sea es un arma Que voy super rápido Que lo hago todo Bastante bien ya De todo el tiempo Que llevo jugando con ella Y pues siempre confío Confío mucho además Y bueno pues eso Podría hacer alguna cosilla Si queréis en el canal secundario extra Y decir también Que bueno ahora mucha gente Me estará preguntando en plan Bueno ahora que te has pasado El juego en principio Que estas haciendo Ahora mismo estoy en rango 77 Creo de cazador Estoy rozando el 100 Y es que esta semana Ya sabéis que este juego Pues tiene transiciones gratuitas De hecho los DLCs que van a meter Van a ser gratis Cosa que esta super bien Metieron lo del killing Aunque ya estaba dentro del juego Que de hecho ya me pasé La misión del killing curtido Del tempered Que es bastante complicada Me la tuve que pasar solo Porque no confiaba en la gente Vale o sea no me gusta Que venga un tío a mi misión Y me la joda Dije si la cago la cago yo Y la culpa es mía No básicamente Entonces bueno Lo que hice fue Hacerla ir solo Y tomar por saco Que me costó Pero bueno Al final lo conseguí Con el arco Pero dejando eso de lado Esta semana han puesto Una misión de 9 estrellas Bueno una opcional digamos Que mira aquí por ejemplo En el gigante O sea tiene muy bala baba Porque el cabrón me pega Y luego menos mal Que tengo el escudo Para defenderme Pero quizás No llego a tener el escudo Y eso es bastante complicado De esquivar a veces Porque también te lanza puas Me podría haber matado Perfectamente Pero bueno por eso También confío en este arma Porque aparte de tener Mucha versatilidad Tengo escudo Cosa que otras armas No tienen Entonces es como que estoy Super cubierto En muchas circunstancias Es un arma que para mi Vale para cualquier monstruo Este arma Pero bueno aquí pilla O sea es que espectacular Pero bueno antes de finalizar Como os iba diciendo Ahora mismo estoy subiendo de niveles Haciendo una misión Que han puesto de 9 estrellas Que es un Un legiana Y un ratian rosa curtido Os da muchísimas experiencias Si queréis aprovechar De subir de nivel Hacer esa misión Porque da un montón de experiencia Y de vez en cuando Pues hago investigaciones de estas Para sacarme draconitas Para subir mis armas Porque la armadura Ya si que la tengo al máximo Así que nada más gente Lo he dicho Si os habéis dado Pues dejadme un pedazo de me gusta Favoritos Suscribidse para más gente Adiós All the things That I could mean